Buenos días, mi nombre es Eduardo Martínez, soy Bier Sommelier y estamos en una cata ciegas de los amigos de Cervetv. Vamos a ver, hombre, una cerveza. Tenemos aquí una cerveza de color ambarado, ligeramente anaranjado, anaranjado muy alto, un nivel de turbiez medio-bajo y por lo que me parece, por lo que veo en el vaso, bastante frisante, bastante frisante lo que podría indicar una posible refermentación en botella con unos niveles de carbónico vigoroso, es decir, una fermentación en botella cercana al estilo champaño o similar. Bueno, esto es lo que se ve, la presencia de la espuma blanca permanente, un pelín burbujeante, no es muy compacta. Vamos a ver. El nariz presenta fenoles con una ligera acidez, fenoles que me recuerdan a la tradición belga de la cerveza. Podríamos estar ante algún tipo de cerveza estilo belga. Ahora cuando la vayamos probando, iremos viendo a ver por dónde podría ir. Compleja. No es tan cenólica en boca, en boca se presenta más seca, con perfiles de malta caramelizada, equilibrio del lúpulo no está sobrepasado. Yo considero que los lúpulos que contiene son lúpulos de perfil europeo. Me vienen ahora también esteres parecidos al clavo, pero no reconozco la banana, con lo cual voy a descartar que sea una cerveza de trigo. Y yo calculo que esta cerveza tiene un porcentaje alcohólico elevado. Yo creo que debe rondar entre los 7 y los 8 grados. Es una ale y es una ale de características belgas. Podría ser una Belgian Strong Ale o similar. No sabría decir la marca. Ahí está. Sí, cuando he comentado el tema de la acidez hace que tenía unos aromas en altos que estaban cercanos a lo belga, pero con este toque ácido. No he caído en la cuenta del bread que esta cerveza contiene. Bueno, Orval, un clásico. Todos la hemos probado. Cerveza mágica, para mí, Orval. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...